¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola! Hoy hemos cambiado los pañuelos de DIY por los gorritos de Navidad. ¡Yay! ¡Ho, ho, ho! En uno de los vídeos anteriores os enseñábamos las novedades que hoy en día hay para regalar en Navidad. Desde libros, música, belleza, electrónica, etc. Lo que vamos a hacer hoy son detalles manuales o manualidades para poder regalarlas en un amigo invisible por ejemplo, con la familia que ahora se lleva mucho, con los amigos o con la gente del trabajo. Todo será con un coste más económico. Esperamos que os guste y que os pongáis manos a la obra. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Dentro vídeo! Nuestra primera manualidad es un amuleto de la felicidad para el año que entra. Vamos a necesitar spray de color rosa, un folio de color, una perforadora, unos bolígrafos, una cartulina, una plantilla con forma de tarro, un rotulador negro y comenzamos. Nuestro amuleto va a ser un niño Jesús ya que estamos en Navidad. Lo rociamos con spray que se demuestra su cariño y lo dejamos secar. Lo bien que está es Navidad y no solo para niños. Ahora pasamos a repasar el contorno del tarro de cristal en la cartulina marrón y también perforaremos algunas estrellas de color amarillo. Ahora escribimos un mensaje dentro del tarro. Dar triunfo a quien perdió Y rey al triste Piensa en el mundo que te envuelve Alguien no canta Y si se esconde Es la verdad Repasamos con un bolígrafo negro No pretendemos estar tristes Solo pensar que sí existe Y repasamos el contorno del tarro con un rotulador negro más gordo A continuación vamos a hacer unos detalles en color rojo Y ya lo tendremos listo Mientras se seca nuestro amuleto pasamos a la siguiente manualidad La siguiente manualidad consiste en customizar una caja de madera en la que vamos a guardar el objeto que vamos a regalar Vamos a utilizar pintura de pizarra un pincel unas tizas blancas y de colores y el colgante que vamos a regalar En este caso se trata de un colgante precioso que nos ha mandado Amaya de Poppy Colette cuyo Instagram os vamos a dejar en la cajita de información para que veáis las preciosidades que hay Lo primero que vamos a hacer es pintar la parte de la tapadera con pintura de pizarra A continuación aplicamos una segunda capa Nuestras raíces Sin querer Contentos de verdad Sabiendo que hay quien hoy Puedo estar triste Ahora lo dejamos secar y comenzamos con la siguiente manualidad Se trata de una taza personalizada Para ello vamos a utilizar un rotulador especial para porcelana que lo hay en varios colores Vamos a escribir nuestro mensaje con lápiz ¡Tú puedes soñar! ¡Sú puedes soñar! ¡Ay, sí puedes soñar! repasamos nuestro mensaje con el rotulador negro y meteremos la taza al horno durante 90 minutos a 160 grados. Ya estará lista para usar. Nuestro siguiente DIY es un mensaje de amor o de amistad muy navideño metido dentro de una botella. Para ello vamos a utilizar los materiales que estáis viendo en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer con mucho cuidado es quemar los bordes de un papel con un mechero para hacer un efecto un poquito más romántico. Luego escribimos nuestro mensaje de amor o de amistad. Decoramos el mensaje y lo enrollamos. Para que quede bien fijo lo vamos a atar con cordón de pita. Y ya estará listo para meterlo dentro de nuestra botella. Ahora pasamos a decorar unos guantes con pompones para hacerlos mucho más navideños. Para ello escogeremos pompones de color verde, blanco, rojo. También vamos a tener que utilizar una pistola con silicona. Aplicamos un puntito de silicona y vamos pegando nuestros pompones. Y ya estará listos para probar, sabiendo que hay quien hoy puede estar triste. La oscuridad la encenderemos, la soledad la acompañaremos. Tanta mentira y tanto miedo, gente que brinda con veneno y soledad. Cuando se seque ya estarán listos para probar. Vamos a retomar nuestra primera manualidad. Vamos a utilizar unas esponjitas con pegamento en las dos caras para pegar nuestro amuleto en el tarro. Nosotras hemos decidido pintar nuestra figurita de rosa para darle un toque muchísimo más actual. Adornamos con las estrellas que habíamos perforado anteriormente. Y listo, calisto. Ya tenemos nuestra caja seca, por tanto vamos a meter cordón de pita para que sirva de colchón a nuestro precioso colgante. Lo metemos dentro. Y pasamos a decorar la parte pintada con tizas de colores. En este caso vamos a poner un mensaje muy navideño. Ya habríamos terminado. También podríamos meter las tizas dentro de la caja. Así podrán cambiar el mensaje cuando ellos quieran. Por último vamos a decorar un vaso de cristal para que nos sirva de portabelas. Vamos a utilizar lavanda seca. Silicona para pegarla en el vaso. Y por supuesto, una vela para meter dentro. También vamos a utilizar un poco de cordón de pita, que nos encanta. Para anudar nuestro tarro y que quede muchísimo más bonito y más navideño. Nos encanta, como podéis ver. Buenas noches. No, no, nada de eso. Como veis, se está anocheciendo. Es ideal para hacer regalitos de Navidad. Ideal para hacer manualidades a fresco, a la intemperie. Gracias que tenemos estas luces preciosísimas. Yo, son de verbena, pero ahora pegan navideña total, ¿verdad? Esperamos que hayáis cogido muchísimas ideas y que vuestro amigo invisible esté contentísimo y sorprendido de haberte tocado a ti. Si tenéis más ideas sobre qué regalar para el amigo invisible o en Navidad, así en general, en forma de DIY, por favor, comentádnoslo abajo. Por favor. Un besito muy grande, esperamos que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. No hay sueños que destrocen vidas si sales despertar.